del PAN en la capital del estado, desconoce los términos en los cuales su ex candidata Ruth Lugo impugnó la elección municipal en esa ciudad. El presidente del Comité Municipal Panista, Juan Hinojosa, dijo que no se ha presentado la oportunidad para que la panista le informe sobre las impugnaciones. Bueno, pues grave asunto, la candidata va sin su partido a esta impugnación. Perdió por una diferencia de más de 9 mil votos con el candidato de la coalición Juntos para Servir, Edgar Castro Cerrillo. Esto dice, sorprendido, el dirigente municipal del PAN en Guanajuato. De momento yo no tengo información, no me he podido yo reunir con ella. Honestamente no tengo información al respecto. No tuvimos oportunidad la semana pasada, tenemos una reunión, pero no conseguimos. No tengo de momento información que proporciona perdonarte. Yo espero el día de hoy tener comunicación con ella. En función de ello, bueno, pues ya te daré por ahí un pronunciamiento, pero no tenía en el contexto del medio de defensa que ella interpuso, ¿verdad? Hasta ahí es ese comentario, ¿verdad? No hubo oportunidad de reunir materialmente con ella. Gracias. Gracias.